La Selección Colombia cerró el 2016 con una de las peores rachas desde que José Pekerman llegó a la Tricolor. El segundo semestre fue deficiente y ahora el argentino deberá recomponer el camino para seguir soñando con Rusia 2018. De seis partidos en tres meses, la Tricolor solo pudo sumar ocho puntos de 18 posibles para un rendimiento del 44%. Con la derrota ante Argentina, la selección cayó al sexto puesto con 18 unidades y el panorama del fin de año se tornó oscuro. Tuvo un bajón notable en su rendimiento y preocupa que en Barranquilla se haya dejado de ganar dos partidos consecutivos ante Uruguay y Chile. En 2017 el camino será largo y estrecho, seis jornadas le quedan a los cafeteros, tres en casa y tres fuera de ella, con 18 puntos en juego y en los que se debe sumar 12 al menos para estar tranquilos entre los cuatro. El primer reto será en marzo ante Bolivia en La Arenosa. Los del antiplano ya eliminados representan la esperanza de reivindicación de la amarilla, que cuatro días después visita Ecuador en Quito, rival directo, al que deberá por lo menos arañar un punto. La siguiente doble fecha será en septiembre visitando a Venezuela y recibiendo en el calor currambero a Neymar y su corte. El cierre de este camino será en octubre. En Barranquilla recibe a la muy posible eliminada Paraguay y cierra lejos de casa ante Perú en Lima. El trabajo será arduo y difícil para José Pekerman y sus muchachos. La ilusión de la afición por la cita mundialista está en juego.